Gracias Señor por este día, que bello amanecer, que hermoso es tu sol. Gracias Señor por la alegría, de otra vez poder ver y sentir el amor. Gracias por todas las rosas, espinas y rosas, todo es tu creación. Gracias por quererme tanto, por la voz del canto y por la distinción, de poder celebrar mi canción. Gracias, gracias, gracias por la luz de las estrellas, por poder girar con ellas y parte de un todo ser. Gracias por días tristes, días felices, porque ahora hay cicatrices en mi seridad de ayer. Y lo más maravilloso conocer, Señor tu amor, tu poder. Gracias, Señor. Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, porque cuando yo te pedía de todo para disfrutar la vida, tú decidiste darme vida para disfrutar de todo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación. Gracias por quererme tanto, por la voz del canto y por la distinción, de poder celebrar mi canción. Gracias, 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 gracias por el agua del sediento, por la lluvia, por el viento y por la sombra del cifre. Gracias, porque mi salón de aquiles son las risas infantiles y la paz de la vejez, por los niños, por la paz de la vejez. Gracias, Señor, otra vez. Gracias, Señor, otra vez. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.